Pues muy buenas gente, acaba de terminar el clásico, el Madrid ha ganado 3-1, dándole una lección de fútbol, de cómo jugar, de cómo manejar los tiempos al FC Barcelona, que esta semana venía un poco la verdad que muy bocón, entre Xavi y sus declaraciones tirándole palo al Madrid y a Ancelotti, Rafinha en su video diciendo que el Madrid es que le tiene que tener miedo al Barcelona porque son líderes de la liga, y Lewandowski tirando puya también en su video diciendo que le ha metido 4 al Madrid, que siempre es especial jugar contra el Madrid, porque él cuando ha jugado contra el Madrid, oye, solo que yo sepa, solo ganó contra el Madrid con el Dortmund, luego cuando se encontró con el Madrid en Champions del Bayern, cada vez el Madrid lo eliminaba, y está bien que el Madrid gane, así le calla la boca a todos los catalanes, todos los barcelonistas, que estaban muy subiditos, no muy subiditos porque estaban bien, porque sabían que estaban en la mierda nivel juego y eso, sino muy subiditos porque iban líderes, cualquier cosa que tú le decías, en Champions habéis caído, vais a Europa League, sí, pero estamos líderes en liga, sí, pero estáis jugando mal, sí, pero vamos líderes en liga, y nos han metido solo un solo gol en lo que llevamos de liga, bueno, vale, pues ha pasado el partido, y ahora cuál es vuestra excusa, cuando os digan estáis en la mierda a nivel institucional por todo lo que habéis hipotecado, y por cómo va el campeonato por ahora, cuál es vuestra excusa, si ya no soy líderes de la liga, si ya estáis en Europa League casi, quiero saber cuál es vuestra excusa para seguir apoyando a Xavi, porque madre mía, hablaremos del planteamiento de Xavi, de su manera de dirigir al campo, a tú un ciego sabía que había que meter a que si es más rápido, y a Ansu Fati también, incluso lo hablaba yo con un colega mío que es del Barcelona, y yo le dije, le digo yo en el mediotiempo, tiene que meter a Kessie y a Ansu Fati, en lugar de Rafinha y de Jara de Embele, bueno, prefirió meter a Ferran Torres, que sí, que marcó un gol Ferran Torres, pero de estos goles que la falló primero Lewandowski, la jugada fue de Ansu Fati, la del gol de Barcelona, pero es lo que os digo gente, el Madrid ha estado callado toda la semana, solo ha contestado en rueda de presa antes del partido, ningún jugador hablando del Barcelona, diciendo nada del Barcelona, y del otro lado todo lo contrario, Rafinha no sé quién se ha creído, seguro como habrá marcado contra el Madrid en el amistoso ese, creía que era el rey del mambo, pero el partido de Rafinha es una caca, no hizo nada, el Madrid ha estado todo perfecto, todo, han jugado todo muy bien, y claro, ahora tenéis una nueva excusa, que Carvajal le hizo penalti a Lewandowski, venga ya que es penalti, mirad de nuevo la repetición y mirad como se cae Lewandowski, que cuando tú recibes ese contacto por la espalda, los piernos se te expulsan hacia atrás, como dan un brinquito, y con el cuerpo que tiene Carvajal comparaba a Lewandowski, y le queríais dar el Balón de Oro en lugar de Benzema, y todo lo que criticaban a Benzema, ¿dónde están ahora? ¿dónde están? porque había un debate de si Lewandowski era mejor que Benzema, enseñadme a Lewandowski en los partidos grandes del Barcelona esta temporada, aunque marcó dos goles contra el Inter, el partido de Lewandowski, cuando marcó los dos goles fue un mal partido, os lo digo yo, que vi el partido, fue un mal partido, aunque metiera dos goles, el Madrid ha estado mejor en todo, mejor colocado, Ancelotti perfecto, y también estabais diciendo que Xavi era mejor que Ancelotti, que Xavi podía llegar, decían que Xavi podía llegar a la excelencia del 10, y que Ancelotti no podía pasar del 9, pues toma 9, toma 9 y 3 puntos de ventaja, y ahora quienes son líderes en liga, quienes van a jugar el octavo de Champions seguro, y quienes son líderes en liga, y quien tiene de ahí una supercopa, es el problema, que sois muy bocones, y habláis demasiado por nada, en vez de esperar antes de hablar, y Luis Enrique, que siga llevando a Eric García como defensor titular de la selección, que va a un gol por partido, regalado al rival, a un gol por partido, regalado al rival, que cada vez la lía, si llega Rodrigo delante de él, como le entra así en el área, sabiendo que, todo el mundo sabe como es Rodrigo, lo rápido que mueva el balón, póntele delante, no le entre, no seas tonto, y Rodrigo espectacular, en la misma línea gente, entrando y marcando, en cada partido, Rodrigo hace algo, me parece espectacular ese chaval, yo que estaba un poco decepcionado, porque no lo habían puesto de titular, pero da igual, porque Valverde también ha marcado, así que, perfecto, y que me decís del partido de Modric, ovación para Luka Modric chavales, increíble, se ha hecho dueño del medio campo, él y Kroos han estado espectacular, los medios del Barcelona no la huelían, no la huelían, y Chouameni, su primer clásico, parecía que había jugado ya como, como 13 clásicos, primer clásico oficial de Chouameni, y parecía que estaba ahí, toda su vida, espectacular, espectacular, y decían que 80 millones, era mucho por Chouameni, no sé, al final no va a salir barato, espectacular el jugador francés, me encantó, me ha encantado la verdad, me ha encantado el Madrid, ya luego haremos más videos, detallando mañana, todo lo que ha pasado en el partido, mientras tanto, todos los culés y barcelonistas, a la cueva, que ahí es donde debéis estar, por Bocasas, y eso es todo por hoy gente de fútbol, gracias por los likes, y por el apoyo, que siempre se agradece, hasta la próxima, chao, y a la Madrid, y a la Madrid.